bienvenidos amigos a un nuevo vídeo miren donde me encuentro estoy en bellas artes a mis espaldas está bellas artes y a mi otra espalda no es cierto solo tengo una nada más que me gire está la torre latino vean aquí la gente está tomando fotos ahí disfrutando de este tremendo monumento es un palacio no sé no por nada se llama el palacio de bellas artes totalmente hecho de mármol con su techito de bronce de cobre perdón bronce cobre no sé si es bronce cobre si es bronce y bueno el motivo por el que están viendo este vídeo no sé si ya lo vieron en la descripción del vídeo el motivo porque están viendo este vídeo es porque les quiero contar algo que me acaba de pasar hace menos de un minuto aquí estaba yo haciendo una transmisión en vivo ustedes la pueden ver en mis plataformas en mis redes sociales cuando de repente así tranquilamente estaba yo la habla habla con mi teléfono así este pues blogueando se llama ahora porque ahora ahora se trabaja uno de bloguero y se acerca un cuate y me dice le volvió los zapatos yo caminando exactamente repitiendo esta acción y en ese momento se me acerca un cuate y me dice le volvió los zapatos acto seguido me echa un spray no ahí lo tengo en imagen miren se les está acercando a unos güeritos a unos a unos vecinos del norte y bueno resulta ser que tengan mucho cuidado muchísimo cuidado cuando andan aquí en bellas artes exactamente en este cuadrito en lo que es torre latino bellas artes y alameda en este cuadrito que ustedes ven aquí esta zona tan bonita tan tan plaza genial principal enorme y tremenda que pueden pasar cosas muy interesantes y una de ellas es que se te acerque un cuate un bolero como que se me acercó y entonces tú para andar viendo el monumento así el monumento a me quedó bien chido entonces tú vas así o vas con tu novia o con tu amante o con lo que tengas y vas totalmente descuidado se te va a acercar un cuate como que se me acercó y que ustedes vieron cómo se acerca tranquilamente como si fuera muy amable y te va a volver te va a tratar de volar los zapatos aclarando sus zapatos miren aquí están brillos esta es como una grasa que le echó los zapatos no son de volar son son de guerrero de batallador del del sistema de gente que hace vídeos de aquí para allá de allá para acá entonces te va a acercar va a tratar de volar su zapato y qué es lo que ocurre después de esto tú le vas a decir a un nuevo carnalito data pero ya te va a volver el zapato y te va a decir sabes que carnal son 100 barotes 200 barotes lo que a él se le ocurra y te lo va a cobrar así que digas tú no sabes que no te voy a pagar nada depende cuando te ponga no se puede ser buen plan usted puede ir bien después en mal plan quién sabe en el momento que tú le digas sabes que yo no quiero tu servicio no me gustaron tus boleadas yo no quiero nada de lo que me acabas de hacer en ese momento se te van a acercar aproximadamente unos cuatro individuos más y vas a pagar porque vas a pagar te van a obligar te van a intimidar y así es la situación un consejo hagan lo que lo que yo hice por instinto porque yo tengo mi escudo tercermundista todo lo que da yo siempre estoy alerta tengo ojos en la espalda si alguien se me acerca pongo mi cartera aquí mi mano adelante lo primero que hice fue decir no carnalito no te quedes tú camina sigue caminando ya será cuestión si te si te empieza a perseguir pues corre hacia un lugar seguro de aquel lado de policías no sé si sea muy seguro pero tú te acercas para allá entonces bueno está mi vídeo consejo principales no sé si sea una estafa pero principales riesgos de estar aquí en en bellas artes y andar en la lela o andar así si andes así más vale que no andes así porque si no si vas a pagar la cara carnalito te va a salir en un buen susto primero porque no va a ser así como que ya o en una lana que te van a sacar y pues no es justo y bueno pues por allá anda mi mi carnal boleador ahí anda dando vueltas y dice no sé no es muy pequeña la gopro y solamente da vueltas y vueltas y vueltas y al que encuentre más en la lela pues ese es el que el que va a pagar el precio el precio de la fama por traer unos zapatos limpios así que ya se la saben mucho cuidado más si vienen de alguna aldea provinciana de esos carnalitos allá saludos a la cámara saludando ahí quien quien ser vídeo bloggers saludos a todos aquellos que vieron este vídeo póngase truchas a como era póngase águilas póngase trucha si es que vienen la capirucha nos vemos en el siguiente vídeo y recuerden siempre estar alerta cuando andan aquí en bellas artes y si andan en toluca tengan más cuidado porque ya venden chorizo verde nos vemos hasta la próxima en el siguiente vídeo